El caltorito, una casita en la milpa. Algunos campesinos tienen entre sus milpas casitas y caltoritos, en donde viven por temporadas. Ahí guardan los productos de la milpa provisionalmente. También la ocupan para realizar otras actividades, como hacer petates. A este le decimos caltorito, está más chiquito, es otra casa. ¿Me dejaría conocerlo por dentro? Sí, pásale. Está la puerta para acá. Presentamos en este programa el caltorito y la casita de la familia Hernández en Xocoyolxinclan. Sencillo, hermoso y muy útil, cerca de la milpa y el monte. Aquí guardan la hoja. El copete es para la mazorca que ocupo. ¿Qué? Está bien bonito aquí adentro. ¿Cuántas barreras más llenas? ¿Más llenas? ¿Me tiraron hoja? No, yo aquí tengo mi cama, aquí duermo, mi cama es de vara. Cuando no me quiero ir para mi casa, aquí me duermo. Tengo mi petate en la otra casita con mis cobijas. Ahí caben dos, ¿verdad? Sí. No, pero como yo no me vengo, él se quiere dormir. Lo maca, esto maquia uno. Yo traigo mi almuerzo. Prano. Él se queda solito. A ver cómo está bonita la casita. Está bien, hechecita. Es de palma. Sin estas sierritas puedo no colgar algo. Todo el interior está lleno de objetos útiles para los trabajos en la milpa y también para su entretenimiento a la hora de descansar. ¿Cuál es el 10 de agosto? Ya se va a ver la milpita. Salimos de esta visita con los ojos y el corazón llenos de humildad ante la grandeza de esta gente sencilla y trabajadora. Salimos de esta visita.